Muy buenos días, ya estamos en Houston, aquí precisamente en Woodland, que es el fraccionamiento más lujoso de Houston. Son bosques, son lagos, campos de golf, un lugar para vivir extraordinariamente bien. Aquí, Duarte y sus cómplices compraron decenas de casas, literalmente decenas de casas. Hoy probablemente recuperemos dos y iniciaremos tratos para recuperar diez más. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Desde aquí, desde Woodlands, quiero hacer un comentario acerca de la petición de asilo de la señora Duarte. El abogado Regis Retana ha informado que la señora Karina Macías de Duarte pidió asilo al Reino Unido de la Gran Bretaña. Realmente se trata de un acto de poca vergüenza, de desfachatez. La señora no está siendo perseguida políticamente. La señora es prófuga de la justicia de Veracruz por haber robado dinero de los niños. Tiene una orden de aprehensión. No se le persigue por sus ideas políticas. La única idea que se le conoce es el sí merezco abundancia, ofensivo para todos los veracruzanos y para todos los mexicanos. Lo que debieran hacer es devolver lo que se robaron. Lo que debieran hacer es repararle el daño a los veracruzanos. Y también, hoy, explicar cómo es que puede vivir en Londres, gastando millones de pesos, una persona que argumenta no haber incurrido en actos de corrupción. No vamos a parar. Hoy todo el día estaré en Houston, luchando porque Veracruz recupere parte importante de los recursos que esta banda se robó. Nada de asilo. Traerla a Veracruz y ponerla a disposición de los jueces, esa es nuestra exigencia. Veracruz. Veracruz.